Bueno, pues hola, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Blanca, yo trabajo actualmente en OCC Mundial y bueno, tengo precedentes muy fuertemente académicos. Antes de estar aquí como en OCC Mundial como científico de datos, yo trabajé unos años en robótica móvil haciendo un doctorado. Lo que yo hacía en esa etapa de la vida fue trabajar con técnicas de aprendizaje automático para navegación de robots móviles. Mucho de ese conocimiento de aprendizaje automático es transferible a distintos dominios y así fue como llegué al SEMIDEP para hacer un postdoctorado. Ahí fue donde conocí mi introducción a los sistemas de recomendación. En ese tiempo me tocó participar en un proyecto de evaluación de un sistema de recomendación para restaurantes, de restaurantes, basado en contexto. Ahí fue donde fue mi primera incursión en los sistemas de recomendación. De ahí pasé a ser científico de datos, que es lo que actualmente hago. Me dedico también a la parte de análisis, diseño, evaluación de sistemas de recomendación, más diversas tareas relacionadas con todo el flujo de la ciencia de datos, que es lo que nos estamos enfocando. Toda la parte de análisis descriptivo, análisis predictivo, modelos predictivos, visualización, en fin, muchas de estas tareas son las que hacemos aquí con el fin de aplicar ese tipo de técnicas y dar un mejor servicio a nuestros usuarios. Pero ¿de qué vamos a platicar hoy? Hoy vamos a ver la importancia del análisis de datos, pero desde distintas perspectivas, antes de culpar a inocentes. ¿Qué quiero decir con eso? Muchas veces nosotros se desarrolla, desarrollamos un algoritmo y el algoritmo no nos da buenos resultados y tendemos a ser muy lineales en nuestro análisis. Nuestro culpable directo es lo que aparentemente a nosotros no nos funcionó, pero pues hoy lo que vamos a platicar son distintos casos desde las experiencias que he tenido, en los que realmente hay que ver un poco, un paso atrás antes del algoritmo. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta de que el algoritmo no es el culpable. Pero bueno, para entrar en contexto, para ponernos en ambiente, vamos a ver qué son los sistemas de recomendación. Bueno, actualmente los encontramos en todas partes. En cualquier sitio online en donde se vende algo o se trata de compartir algo, vamos a encontrar sistemas de recomendación. Servicios desde entretenimiento, música, películas, comercio electrónico. En todas partes los sistemas de recomendación están presentes. Lo que pongo aquí en el slide, digamos, dice los más populares, es de una famosa librería. Podemos ver, es una recomendación lo más general posible. A fin de cuentas, un sistema de recomendación lo que nos trata de proporcionar son las sugerencias más personalizadas de acuerdo a nuestro perfil. Y tenemos distintos niveles de personalización, que puede ir desde lo más general, como están los libros más populares, hasta libros, en este caso, que corresponden totalmente a nuestro consumo, a lo que a nosotros nos gusta. Imagínate que tienes tu primer proyecto sobre sistemas de recomendación y no sabes nada absolutamente del tema. ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, pues vamos a revisar la literatura, qué hay en los libros, qué hay en los artículos, qué hay en cursos. Hay actualmente cursos en línea en donde nos enseñan esta teoría, bastante buenos, por cierto. Entonces, lo que vamos a encontrar normalmente en esta literatura base son estos cuatro enfoques que puse aquí. El primero es basado en contenido, en qué consiste este enfoque. Esto consiste en tener la descripción de tu perfil, tener también la descripción explícita de los artículos o servicios a los que se dedica el sitio. En este caso, si te gustan mucho las películas, tú en tu perfil vas a poner explícitamente, me gustan las películas del género de comedia, género de acción. Mis directores favoritos son Fulano de Tal y mis actores favoritos son Tom Hanks, en fin, aquellos que sean tus favoritos. En la descripción del artículo servicio sería, consistiría en, bueno, cuál es el título de la película, cuáles son los actores, cuál es el género. En fin, la descripción explícita de cada uno, tanto del perfil del usuario como del perfil del artículo o servicio en cuestión. ¿Cuál es el enfoque basado en contexto? Este enfoque consiste, podemos ver la diferencia en recontenible en contexto de la siguiente manera. Digamos, una persona tiene estudios de ingeniería civil. El contexto es aquello, todas las circunstancias que rodean a este ingeniero civil, pero no le va a cambiar lo que ya es. Este ingeniero civil puede desarrollarse, puede trabajar en Guadalajara, puede estar en ese momento en Guadalajara, en un clima lluvioso o un clima frío. El contexto es aquello, son aquellas circunstancias que van a cambiar tu entorno, pero no van a cambiar lo que eres. Nadie te va a quitar tus estudios ni tu grado, pero sí va a cambiar el contexto que tengas en ese momento, ya sea en tu vida o un contexto local. Ahora, el enfoque de filtrado colaborativo es aquel que trata de emular esas recomendaciones entre amigos. Por ejemplo, tú tienes un grupo de amigos en los que tienes tu total confianza y ellos, supongamos que uno de ellos va y conoce el restaurante de moda. Tú le preguntas y él te recomienda. El filtrado colaborativo automatiza este proceso con base en gente que tiene características similares a ti. Te recomienda cosas que a tus amigos, a los que se parecen a ti, les gustó. Y esos son los que básicamente te recomiendan, porque son aquellos que son los más probables de que a ti también te gusten. Por otro lado, tenemos los sistemas de recomendación híbridos, que son los que combinan todo lo anterior. Esos son los enfoques básicos que nos vamos a encontrar en ese tipo de cursos. Y pues bueno, sigamos con el proyecto que nos asignamos, ya tomaste el curso, varios cursos, ya leíste suficiente y vamos muy emocionados a hacer nuestro sistema de recomendación. Este se implementa en tus pruebas offline, obtienes un 98% de precisión y estás completamente seguro de que todo va a salir bien, pues lo que hiciste, todos los pasos que te dijeron en la literatura. Entonces, ¿qué más puede salir mal? Vas a tener un éxito rotundo. Y entonces, los usuarios empiezan a recibir las recomendaciones. Y pues, no todo sale tan bien. Resulta que empiezas a recibir quejas de usuarios en los que las recomendaciones que el sistema dio no eran las esperadas, ¿no? Y no solo no eran las esperadas, eran bastante malas. Entonces, ¿qué es lo que salió mal? Seguramente fue el algoritmo. Es la primera impresión. Alguna variable, tomé variables equivocadas, el desarrollo estuvo mal. En fin, hubo pruebas que no te diste cuenta que no realizaste. Y de entonces, realizas revisiones cualitativas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, de recomendaciones y personas que te dicen que les estás dando mal las recomendaciones, vas y revisas explícitamente qué es lo que la… el perfil de la persona y qué es lo que el sistema le recomendó. Lo peor es cuando te das cuenta que el perfil de la persona y las recomendaciones recibidas tienen enormes coincidencias. O sea, realmente es muy difícil encontrar a simple vista qué es lo que no les gustó. Entonces, aquí lo que sigue es una investigación profunda de qué es lo que está pasando. Antes de… ya que te diste cuenta que tu algoritmo está funcionando de acuerdo a lo esperado, hay algo atrás que no estás viendo. En lo que… dentro de las causas más frecuentes que me he encontrado, son tres. Entonces, la principal, una de ellas, la puse número uno, es que las personas mentimos. La segunda es… existe información inconsistente dentro de la… tu fuente de información que no te está… el sistema no está detectando, no te estás dando cuenta de esas inconsistencias. Y la tercera, existe información no normalizada. ¿Qué quiere decir información que tal vez esté mal escrita? Que haya errores en el texto, en la información principalmente de texto abierto, que no estás tomando en cuenta. Entonces, esas tres causas frecuentes son las que vamos a revisar cuál puede ser su origen y qué podemos hacer para que eso no ocurra y nuestras recomendaciones, antes de que sean generadas, cuenten con una información con la calidad suficiente para que la salida de nuestro algoritmo sea buena. Vamos a empezar con la primera, las personas mentimos. ¿En dónde podemos encontrar estos casos? ¿Por qué se puede generar? Uno de los principales casos es la desconfianza del usuario a introducir cierta información. Cuando nosotros solicitamos que se llene algún perfil, muchas veces existe desconfianza en el uso que se le vaya a dar a esta información, sobre todo si es información sensible. En el caso uno, un ejemplo específico es cuando se piden datos sobre salario, sobre sueldo. Entonces, si uno, por ejemplo, está buscando trabajo, dice, bueno, a lo mejor por estrategia no me conviene poner ese sueldo. A lo mejor sí, y dices, bueno, yo no tengo ningún conflicto en poner esa cantidad, la cantidad que busco en un empleo y yo pongo sin problema alguno el sueldo que deseo. Otras veces puedo creer que no me conviene poner nada. Entonces, en ese caso, por ejemplo, cuando se está llenando un perfil, ya sea en el dominio que uno, en el dominio que sea, y hay información que uno no tiene desconfianza en ponerla, ahí hay una omisión. O a veces pones más o menos de lo que tú deseas. O, por ejemplo, mientes, puedes mentir, por ejemplo, en el caso de la ciudad en que vives. Aun cuando ya el sistema te puede detectar la ubicación, tú prefieres no dar esa información sobre cuál es tu lugar de ubicación. Un segundo caso es, la información no es congruente con lo que tú haces. Tú estás diciendo que tienes ciertos gustos cuando en realidad tu comportamiento indica otra cosa. Supongamos que tú, tú dices, tú expresas un deseo de mudarte de ciudad. Sin embargo, las búsquedas que tú haces con respecto, por ejemplo, tú estás buscando una casa en tu lugar de origen, pero estás, dices que tu búsqueda, despliegues tu búsqueda dentro de tu localidad. Sin embargo, en tu búsqueda tú estás buscando casas que se encuentran en lugares distintos a donde vives. O sea, tú estás expresando una cosa a nivel textual, sin embargo, con tus acciones estás buscando otras. Un tercer caso son las cuentas falsas. En muchas ocasiones nosotros, para probar el sitio, o probar qué es lo que nos puede ofrecer sin comprometernos, creamos una cuenta falsa, una cuenta falsa exploratoria. Sin embargo, tienes que poner información que es mentira, no es exactamente lo que tú realmente eres. Ahora, esto muchas veces lo hacemos por precaución o por exploración y son cosas que al usuario no se le puede evitar. Debe ser libre de poder introducir la información con la que uno se sienta cómodo. Sin embargo, este tipo de acciones, desde el punto de vista de sistemas de recomendación, nos va a dar lugar a recomendaciones precisas de acuerdo al contenido, pero totalmente imprecisas de acuerdo al comportamiento que la persona tiene, de acuerdo al perfil que tiene. Uno está diciendo una cosa, pero realmente está haciendo otra. Ahí el asunto es cómo podemos considerar esto para un diseño de un sistema de recomendación. ¿Qué voy a hacer? No les creo nada mejor y no tomo nada en cuenta de lo que la gente me diga. ¿Qué es lo que se tenía que hacer? Esto, por supuesto, es muy radical. Antes que nada, hay que evaluar el contenido. ¿Cuál es el contenido que realmente es relevante? ¿Cuál es el contenido crítico que es importante para que la persona obtenga una buena retroalimentación, una buena sugerencia del sistema? Ahí, por ejemplo, se pueden asignar pesos. Puede ser que, por ejemplo, la edad no sea relevante. Puede ser que el lugar de ubicación donde la persona vive no sea relevante. Pero puede ser que el salario sí sea relevante. En el caso, por ejemplo, si tú estás buscando música, contenido de entretenimiento, programas, series, ¿importa? ¿Es relevante el lugar en el que estás? ¿Es relevante el género que usualmente escuchas o ves? Ahí, dependiendo del dominio de aplicación, conviene asignar pesos. ¿Qué contenido es más creíble que otro? Y asignarlo antes de, en el diseño de tu modelo. Pero sobre todo, una de las fases más importantes que a veces dejamos en segundo término es el análisis del comportamiento. Ver realmente si lo que la persona está expresando en un perfil, realmente el comportamiento refleja eso que la gente te dijo. Puesto que en este caso, bueno, y siempre los hechos dicen más que las palabras. Y los hechos nos van a decir más, nos van a dar más evidencias que lo que la persona nos diga. En este caso, el segundo punto consiste en la información inconsistente. Esto puede darse en la forma de cuentas con más de un usuario. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, un usuario, una persona se da de alta en un sitio, pero compartes tu cuenta. O sea, tu registro de contenido va a tener comportamientos distintos. Imagínate, compartes tu cuenta, por ejemplo, de Netflix con tu familia. Tu perfil, aunque puedes tener varios perfiles, muchas veces puedes omitir ese paso y utilizar un mismo perfil. Mientras que a algunas personas de tu familia les va a gustar la animación o películas de Disney, otras prefieren películas de superhéroes y otras películas románticas. Por lo tanto, ese va a ser un perfil completamente combinado. No es un perfil de un usuario. Aquí, por ejemplo, un caso, y aquí pueden darse diversos casos. Puede darse la situación en el que un perfil desde su inicio se ha compartido por varias personas. En este caso, habrá una combinación de gustos desde el inicio. Sin embargo, puede darse otro caso en el que una persona abrió su perfil de Netflix, por ejemplo, y entonces, durante un tiempo, ha sido visitante, ha sido visitante al sitio, ve frecuentemente películas, pero llega un momento, al cabo de un par de años, esta persona dejó de ver con la misma frecuencia, y entonces otro miembro de la familia llegó y empezó a usar esa cuenta. ¿Qué es lo que pasa ahí? Imagínate, la primera persona, la persona que empezó a usar ese sitio, tenía el gusto de diversas películas de acción, le gustaba y le está recibiendo sugerencias de películas de acción, de Star Wars, Liga de la Justicia, Aliens, y es la persona que llegó después y está utilizando el perfil, le gustan más películas comedias y películas románticas. Ahí se puede ver, se va a registrar un periodo de transición. En el intermedio, las recomendaciones van a ser de una diversidad enorme y no va a ser posible detectar el cambio. Al cabo del tiempo, la consistencia de la segunda persona que está ocupando la cuenta va a dominar. Entonces, una cuenta compartida puede tener distintas variantes, desde la persona que está compartiendo la cuenta desde el principio, hasta las personas que están ocupando esa cuenta en distintos momentos en el tiempo. Y así como es, puede haber más casos. En estos casos, ¿por qué vamos a obtener recomendaciones no personalizadas? En el caso de las personas que empiezan a utilizar la cuenta desde el principio, vamos a tener una mezcla, aunque realmente va a ser una mezcla consistente de estas recomendaciones no personalizadas, en el segundo caso no, en el segundo caso vamos a tener una no personalización en un proceso de transición y recomendaciones ya más consistentes en la segunda etapa, donde la segunda persona ya tiene tiempo, un tiempo suficientemente largo de estar usando la misma cuenta. Entonces, ¿qué hacer? Este tema del compartir cuentas sí tiene diversos variantes y tal vez no podamos determinar con 100% de exactitud que una cuenta se está compartiendo, pero sí podemos hacer inferencias y podemos detectar o identificar cambios, sobre todo haciendo un análisis de cambios en el comportamiento, el contenido en el tiempo, podemos identificar patrones temporales, por ejemplo, haciendo análisis de clustering, dependiendo del tiempo, utilizando el tiempo para poder, y modelos predictivos. ¿Qué tanto, qué tan probable es que el usuario de este perfil sea una o más personas? Podemos obtener eso por inferencia y sobre todo hacer un monitoreo de los eventos que nos pueden dar esa información y permitir realizar esos modelos. Entonces, este tipo de acciones nos pueden ayudar a determinar, a minimizar esa información inconsistente. La realidad es que siempre vamos a tener información inconsistente, pero lo que debemos buscar es que ese tipo de información sea la menor, minimizarla. No la vamos a erradicar, pero sí podemos reducirla. El tercer caso es tener información no normalizada. En este caso, ¿a qué me refiero? No normalizada, vamos a verlas en dos casos. El caso uno es cuando los usuarios introducen información en texto libre. En este caso es cuando, actualmente ya, por ejemplo, cuando te preguntan la ubicación, antiguamente podíamos tener casos en los que la persona podía introducir la ciudad, el país, la ciudad, el país, de forma manual. Actualmente ya se utilizan combo box o widgets para capturar esa información y tratar de que esa información sea homogénea y que todos pongamos exactamente la misma ubicación, no importa, sin dar lugar a fallo. Otro ejemplo es, bueno, podemos, en este caso, en la parte de la ubicación, sí podemos introducir ese tipo de elementos que ayuden a tener una información uniforme. Sin embargo, hay casos en los que eso no es posible. Por experiencia de usuario, no podemos llenar de widgets o de elementos para forzar a la gente a que introduzca la información que tú deseas. Siempre va a ser necesario que la gente tenga libertad de poner, por ejemplo, en el caso de las habilidades que una persona requiere para desempeñar un trabajo, van cambiando, son cambiantes en el tiempo. Y es necesario que las personas puedan ser libres de introducir ese tipo de información. Aquí, por ejemplo, otra forma en la que podemos recibir información que no sea normalizada es cuando, por ejemplo, tú te están preguntando al llenar una forma, bueno, ¿qué trabajos has desempeñado? Bueno, yo he sido auxiliar de ventas, por ejemplo. Pero tú puedes poner auxiliar, auxiliar con mayúscula, auxiliar con minúscula, aux abreviado, aux con punto, aux sin punto. Tienes una gama enorme para poder, para poner de formas para describir una misma cosa. Ahí, ese es un ejemplo claro de una información no normalizada. Si nosotros quisiéramos reducir auxiliar, auxiliar con mayúscula y aux, podemos elegir la primera. Y ese sería un ejemplo de normalización. Bueno, todo lo que tenga que ver y tenga, que tenga abreviaturas o diferencias o mayúsculas, todo lo vamos a poner dentro de la palabra auxiliar con minúsculas. Ese sería un caso de normalización. ¿Cuál sería un segundo caso? En muchas aplicaciones podemos tener distintas fuentes para una misma información. Imagínate que en tu sitio la información que viene vía web venga de un catálogo en donde las ciudades escriben, el nombre de las ciudades escriben completas. Por ejemplo, en este caso, en Monterrey. Y las aplicaciones móviles vienen, leen un catálogo en donde, como catálogo me refiero a una tabla en la base de datos. Que vienen, vienen, va abreviada. En este caso, imagínense que la gente que viene de las aplicaciones, que lee, que está llenando una forma, en una, en su dispositivo móvil, lee Monterrey, tiene acceso, su forma se llena con la, con las, con el catálogo en donde está la ciudad con el nombre completo. Mientras que la gente llena en el sitio web, lo lee, lo llena con las abreviaturas. ¿Qué es lo que va a pasar desde el punto de vista de un sistema de recomendación? Las recomendaciones van a ser muy distintas para los del sitio, los que hayan llenado vía móvil, que los que hayan llenado vía sitio web. Y ahí va a haber una discrepancia de recomendaciones, más bien ausencia de ellas seguramente, porque va a depender de las fuentes que esté tomando el sistema de recomendación. Entonces, este problema de información normalizada puede causar estragos para un sistema de este tipo. En todos los casos vamos a obtener recomendaciones imprecisas. Este es un problema de datos de baja calidad, que aparentemente, si lo vemos a simple vista, puede ser algo simple, pero no. Realmente es una, el de mantener y dar una continuidad a datos de alta calidad, es, no es un, no son tareas triviales. Y pueden llevar años hacer, tener, lograr tener una homologación y una información homogénea que evite o disminuya estos problemas. Entonces, en este caso, ¿qué se recomienda hacer? ¿Acaso tenemos que poner combo boxes a todo para asegurar la calidad? Sí, la gente va a poner únicamente lo que nosotros creemos que es correcto. Esto no, esto, esto a nivel de experiencia de usuario no es buena y no es nada recomendable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a, a normalizar una, hacer una, como buena práctica, la normalización de información. Tenemos que analizar, revisar la información que nos va a servir para las diversas aplicaciones y aplicarles una, procesos de normalización actualmente los, existen librerías muy buenas que pueden ayudarnos en Python, en R y que puede servirnos bastante para realizar este proceso. Definir antes que nada cuáles son las aplicaciones críticas que requieren esto, esto y dar a conocer a los usuarios de esas aplicaciones lo que se está haciendo, para que todos en el, en, todos los, los que, las personas que estén desarrollando esto, esto, estén al tanto de esa, de esta situación. La homologación, asegurar que la información utilizada provenga de la misma fuente, o sea equivalente. No necesariamente tenemos que reemplazar catálogos, pero podemos hacer, diseñar mecanismos que tengan esa equivalencia, que nos proporcionen esa equivalencia y permitan las aplicaciones utilizar la misma información o poder utilizar esas equivalencias. Y en este caso, las distintas aplicaciones puedan tener acceso a información de calidad normalizada y a la misma información, que sería la parte de homologación. En este caso, no solo los sistemas de recomendación son afectados por eso. Todas las aplicaciones que utilicen este tipo de información dentro de la empresa van a tener, van a ser beneficiados con estas buenas prácticas. Y bueno, supongamos, ya que hice un análisis del comportamiento, ya tengo asignados pesos a los atributos explícitos que las personas están produciendo, ya me hice información inconsistente y ya hice una normalización de la información, ¿qué es lo que puedo esperar? Es aquí, lo que se espera ver es una mejora en la salida de los algoritmos, es decir, recomendaciones que ya tengan información de calidad homologada, por lo que en el caso que les comentaba, mis usuarios de aplicaciones móviles y los del sitio web, puedan tener, van a recibir la misma calidad de recomendaciones que los, que todos. Esto también incide en una mejora en la precisión de los análisis. Simplemente, si se hace un análisis de cuántas personas tenemos de cierta, de cierto lugar geográfico, que puede, en nuestro caso, ocupar distintos puestos, podemos hacer un análisis más preciso, porque podemos tener la confianza de que la precisión, la calidad de nuestra información es buena. Entonces, estas tres prácticas van a reflejarse no solo en aplicaciones específicas, sino en una aplicación, en una mejora general de las aplicaciones que en la empresa se estén desarrollando. Este tipo de situaciones, los tres casos que les planteé, pueden ocurrir en distintos puntos en el tiempo. Y no todos, no es necesario que se realicen todos o que se traten de arreglar todos al mismo tiempo. Podemos necesitar arreglar eso, ir haciendo por partes, conforme vayan surgiendo, pero lo ideal es tener en cuenta que toda la información que nosotros estemos introduciendo a un sistema, así es como vamos a recibir la salida. Si nosotros damos basura como entrada a un sistema, vamos a recibir basura de salida. Por lo tanto, es mejor analizar comportamiento, contrastar contenido, esto específicamente para sistemas de recomendación, tratar de minimizar la información inconsistente que tengamos y realizar una adecuada normalización. Son tareas que requieren mucha dedicación y en muchas ocasiones, dependiendo el nivel de baja calidad que tengamos, va a ser el tiempo que se necesite invertirle. Realmente es una inversión y vale la pena realizar este tipo de tareas. También como diagnóstico y hacer un mantenimiento constante. La normalización de la información, la minimización de información inconsistente y el análisis de comportamiento, son tareas que deben realizarse de forma continua. No nada más para un sistema y no nada más por cierto tiempo. Entonces, no necesariamente, si tú ya resolviste tu problema del sistema de recomendación, no debes dejarlo olvidado. Estas tres tareas deben realizarse de forma consistente. Entonces, de acuerdo a la imagen que vimos de la persona que estaba emocionada para introducir su nuevo sistema, ¿qué es lo que va a lograr con estas buenas prácticas? Tiene salvación, no los usuarios que estaban enojados pueden mejorar, hay buenas perspectivas, puede mejorar calidad de la información, se pueden mejorar los resultados en los algoritmos, lo que va a arredituar en personas más satisfechas y en una mejor toma de decisiones en las aplicaciones que nosotros tengamos. Y enfocado a sistemas de recomendaciones, los usuarios van a recibir mejores. Con esto, vemos la necesidad de explorar con mayor profundidad antes de echar la culpa a los algoritmos. Sí hay casos en los que el algoritmo es culpable, sí los hay, pero tenemos que establecer mecanismos que garanticen, que aseguren que la calidad con la que van a entrar nuestra información es la mejor posible. Y si vemos que algo está fallando, es necesario explorar desde diversas posiciones los datos que estamos introduciendo antes de asignar culpables. Entonces, no siempre el algoritmo es el que falla. Necesitamos ver un paso atrás los datos. Entonces, bueno, esta es parte de la experiencia que se busca transferir en esta plática. Y, pues, todas las preguntas son bienvenidas. Me puedes encontrar en Twitter en Blanca, como BlancaBG. Me puedes contactar a este correo electrónico. Y, pues, las preguntas que tengas en este momento, pues, las podemos contestar. Si existen ya librerías que los incorporan, puedes, en Python, en R, existen. Tú únicamente das la entrada y te genera una salida. Y ya puedes modificar esas librerías. Sí, sí existen. Sí existen. Ya, digamos, puedes, dependiendo de qué tipo de sistemas de recomendación deseas, puede ser suficiente, puedes modificar la librería. O, si es una necesidad más específica, ya sí hacer un desarrollo dedicado. Depende de tu necesidad. Pero sí, sí existen. No, no, una solución no. Tal como, no, no, no. Te digo, puedes probar las, si quieres, me puedes mandar al correo. Te envío cuál es la librería que puedes usar para poder introducirte al tema. Y sí, digamos, en esas librerías sí te sale como mágico. Tú das la entrada, te salen las recomendaciones. Pero, realmente es algo muy limitado. Son limitadas y a menos que, bueno, puedes extenderla, pero no. Realmente hay muchas cosas que esas librerías no cubren. Sí, claro que sí. Claro que sí. Si gustas, mándame un mensaje a mi correo y te doy bibliografía. Sobre lo visto aquí. Claro que sí. Si gustas, mándame un mensaje a mi correo y te doy bibliografía. Gracias. Gracias por su licencia. Gracias.